Bueno que mañana de locos, es la 1 y 9 de la tarde ya, ya no es ni por la mañana y ahora es cuando os puedo saludar y es que ahora es cuando he entrado en casa voy a abrir la lavadora que la he puesto ahora a centrifugar, que la había dejado puesta y mi Lucía que quiere, quiere estar con mamá, ¿verdad? ahora te cojo, cariño, y eso, que voy a atender esta lavadora y os cuento Plátano, 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 ¿quién come plátano? mi chica bonita ¡Ay, la mamá, que lo quiero hacer rápido y lo tira todo al suelo! Bueno, me toca atenderlo por los radiadores porque llevamos dos días con niebla que no levanta y hoy está cerrada, cerrada, cerrada la niebla que no se ve de aquí al edificio de enfrente o sea que, nada, para afuera, nada, todo para dentro de casa que fuera se me va a mojar más de lo que está, con esta humedad y esta niebla además es de esa niebla que, que chispea, que suelta mucha humedad bueno, ahora que ya hemos comido, que está Jorge tomándose para merendar piña para merendar piña, sí y ahora, ¿qué estás comiendo? humas humas, ¿verdad? una crema gigante hola, es muy grande, sí, másticala bien, ¿eh? y Lucía todavía sigue ahí con su hamburguesita de pollo, ¿verdad? y yo me cambio dos trozos dos trozos, sí pues, os cuento que es que hemos tenido una mañana loca, 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 ¿verdad? a ver, sí súper loca, porque ayer Jorge se quejó de que le dolía el oído y se ha levantado esta mañana y también le dolía así que estábamos ya preparados para ir al coli y he dicho, mira, si te duele el oído pues nos vamos a urgencias que te miren el oído yo dudaba un poco porque la verdad es que él está bien es que no tiene nada más y por no tener, no tiene ni mocos, la verdad, no tiene nada pero le duele el oído y la verdad que era una de esas cosas que digo mira, no creo que se lo esté inventando el niño porque además es que me decía cuando abro la boca me duele el oído y digo, mira, le duele el oído y además es el dolor de oídos es un dolor ahora no te duele, ¿verdad? el dolor de oídos es un dolor tan intenso, tan molesto, tan fuerte que digo, le llevo a urgencias que le miren un momentín y me quito de dudas y nada, a eso hemos ido ¿verdad Jorge? te ha visto, le ha visto la pediatra y la verdad que fenomenal me ha dicho, mira, has hecho muy bien en venir porque efectivamente eso es una de las cosas en las que no suele mentir si les duele es verdad, me he visto a un amiguito allí y nada le ha recetado antibiótico que es la primera vez que le voy a dar antibiótico entonces se me ha hecho súper raro que es más, la de la farmacia me ha dicho, ¿sabes cómo va? porque tenías que hacerla ¿ya se ha acabado? ¿quieres más? y te lo voy a poner piña ¿piña quieres? ¿la abrimos la piña ahora? vale vale, ahora la abrimos, ¿vale? y eso que me ha dado antibiótico y es que es la primera vez que le voy a dar antibiótico a Jorge y no sabía ni cómo iba y me dice la de la farmacia pues toma, no sé qué es más, me ha dado dos botes y digo, ah, pero son dos no es uno y me dice, no, porque tal bueno, que no tenía yo ni idea de cómo iba y me dice, tienes que hacer la mezcla y le digo, vale, vale un momento también es para Sergio vale, también, sí un saludo Sergio que también te hemos visto a ti por si nos ves, ¿verdad? te saludas a Sergio hola Sergio y en todo este jaleo pues Lucía se ha quedado dormida en el coche y ya me daba pena sacarla de ahí porque se iba a despertar y ya no iba a dormir más y ahí me he quedado yo en el coche dos horas dos horas ha echado una cistaza así que claro cuando he llegado a la casa tenía todo por hacer y ya no me daba tiempo a nada básicamente porque es que prácticamente me tenía que ir ya a buscar a Jorge al colegio casi, casi este fin de semana hemos hecho rotación de juguetes y hemos sacado estos los favoritos de los adultos que quieren descansar ¿verdad? hemos sacado instrumentos musicales ¿verdad? sí y máquinas y máquinas y también herramientas de madera por si estaban a falta de golpes pues y bueno me ha sucedido también una pediatra majísima la verdad que me ha explicado muy bien las cosas porque ya os digo que como yo no le he dado así medicinas a Jorge os iba a decir antibiótico pero es que no le he dado ni medicinas porque lo único que le había dado hasta ahora había sido el paracetamol y ni siquiera con una pauta así concreta de esta dosis cada no sé cuántas horas porque ha sido un poco simplemente cuando ha tenido mal estado o así y es que como malo malo no se ha puesto hasta ahora que ha empezado el cole pues nada y y muy maja ya os digo que me ha apuntado todo ahí porque claro me veía a mí con una cara como diciendo vale vale porque me decía esto cada no sé cuántas horas pero bueno hoy si quieres se lo puedes dar cada estas horas porque claro como ya son las 10 de la mañana no sé qué no sé cuál y me empezaba a decir así y yo sí, sí, sí y claro me dice no te preocupes que te lo ha apuntado todo me lo ha apuntado todo y me dice tú hazme si tienes alguna duda me llamas por teléfono y tal y no la verdad que me lo ha apuntado tan bien que no tengo dudas ni nada y le he dicho la única duda que tengo es que el niño me está pidiendo que quiere ir al cole y digo y no sé si puede ir y me ha dicho sí, sí mujer no te preocupes puede ir al cole perfectamente dice vida normal porque él está bien no tiene ya digo ningún otro síntoma ni nada y digo pero no lo contagia ni nada digo porque a ver si lo voy a llevar yo al cole y se van a poner mal los otros niños y me dice que no, que no que no te preocupes hombre llévale al cole que no pasa absolutamente nada y digo vale, vale es que no tengo ni idea es que la verdad que nosotros esta escuela pues no las hemos tenido y y si lo hemos tenido pues éramos muy pequeños porque yo sí que recuerdo de pequeña una vez que me lo había oído y que lo pasé fatal además recuerdo por la noche a mi padre poniéndome así las manos de un lado del otro lado y llorando yo o sea que que lo pasé mal, mal pero pero claro pues era pequeña no sé cómo funciona ¿no? y y nada me ha dicho eso que no me preocupe y que y la verdad que ayuda mucho el verle a él bien que no tenga otros síntomas que no esté mal que esté perfecto que simplemente le duela de vez en cuando el oído así que esa ha sido nuestra aventura de hoy ¿verdad? ¿qué has cogido ahora? ¿eh? entonces este rato mientras yo os hablo pues él aprovecha y se cogen unos colines de estos ¿verdad? sí pero no pues si acabamos de comer te acabas de comer arroz un platazo de arroz gigante que luego te has comido un poco del de mamá se ha comido una hamburguesita de estas de las de pollo que hice el otro día con verduras y parte de la de Lucía también unas uvas un trozo de pan y ahora todavía se come los colines este tragoncete 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 ¡qué contenta! le encanta la cámara vamos a jugar con estos chicos en la habitación a ver que estoy subiendo la cámara aquí arriba pero es que si no no paso y voy a coger mi libro ¿verdad? que ayer os enseñé el de Leonardo y si me apago la cámara os voy a enseñar ahora el mío que ya os lo he enseñado yo creo y eso os enseñaba este de Leonardo da Vinci y ya os digo que ayer así terminé y es que a Jorge le encanta que se lo vaya leyendo le gustan mucho los dibujos que tiene ¿verdad? y te gusta la historia de Leonardo de su vida sí ¿verdad? que se tira esta chiquilla ¿dónde vas Lucía? ¿dónde vas que te tiras tú por ahí? así así te tira el bombón así te tiras y este libro es de los que a mí me encantan ya me llevo por más de la mitad me queda poquito para acabarlo y es que a ver que voy a buscar el marca páginas si queréis podéis dar a la pausa para leerlo bien pero es que yo solo con esto con esta nota del editor y esta parte por aquí solo con leer eso a mí ya me tiene loca y Jorge dice golosinas golosinas por el libro este que cogimos también de la biblioteca ¿verdad? ¿tú vas a leer tu libro? sí aquí cada uno con nuestro libro mira pepinos y zanahoria es verdad pepinos y zanahoria hay pasas hay pasas ahí aquí las ruedas las ruedas anda aquí sí es verdad ¿cómo señalas? así así muy bien hay que tener patapas hay que tener hasta esta juerja claro hay que apretar ¿verdad? pues le hemos dado buena cuenta a la piña casi nos la comemos entera en un momento mientras Lucía juega y con las maracas Jorge y yo vamos a leer un poco de Leonardo ¿verdad? sí que ya a estas horas fíjate que son las 7 de la tarde pero ya está agotado ya es como que fuera a las 9 de la noche ¿verdad? ¿estás un poco cansado? no no Jorge nunca está cansado ¿a que no? no, nunca nunca jamás ni dormido estás cansado ¿a que no? no nunca jamás las cajas además de ser vamos además de servir para guardar los juguetes pues sirven como juguete también ¿verdad? son súper divertidas su familia de banqueros y mercaderes ha ido haciéndose progresivamente con el poder de Florencia uy viene el perrín también a leer he visto ayer en Instagram que una de vosotras tenía dudas de cómo le ponía los pañales de tela a Lucía porque me decía que a ella lo que le pasaba es que se le escapa el pis a su bebé y a ver hay muchos pañales de tela diferentes no sé cuál tendrá ella la verdad pero estos míos son de este tipo de bolsillo creo que se llaman que tienen la parte del cobertor con un bolsillo esta parte de aquí es impermeable y esta esta otra de aquí es la que deja pasar el líquido para los absorbentes y pero mantiene se mantiene seca o sea no deja que la humedad vuelva para arriba entonces estos míos se ponen así por el bolsillo metemos los absorbentes o uno o dos ya con la edad de Lucía yo ya le pongo dos y y luego pues bien ajustados a su tamaño porque estos míos tienen diferentes botones que tú puedes ir ajustando para según el bebé va creciendo y ya está una vez que están ahí metidos los absorbentes bien estirados bueno 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 no teis golpes muchacha pues se lo pongo como un pañal normal y corriente lo que os digo como un pañal normal y corriente el mío está ya ajustado al tamaño que necesita Lucía y luego con esta otra tira pues ajustamos listo yo en unos que tengo son un pelín más grandes que otros y en unos me sobra un botón así sin abrochar y en otros me sobran dos botones lo que sí que habría que ajustar bien la parte de las piernas que sería el corchete de abajo con la línea de corchetes de abajo también y listo yo la verdad que no tengo ningún problema de fugas la fuga que sí que no he tenido nunca 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 es la típica que es por aquí por detrás por la espalda nada o sea nada de nada por aquí sí que es verdad que a veces si hace una caca de estas gigantes que se te inunda la parte de aquí sí que alguna fuga por aquí he tenido porque por aquí claro no hay absorbente están un poquito más dentro y cuando hace de esas así explosivas sí que por aquí alguna he tenido pero de las fugas de aquí arriba nada ya sabéis de esas típicas fugas que se les sube por aquí por aquí por aquí por toda la espalda y les tienes que cambiar enteros que vamos que prácticamente les tienes que meter en la bañera pues de esas ya os digo con pañales de tela jamás he tenido bueno Gracias.